hola amigos de youtube cómo están bueno el día de hoy vamos a hacer la primera graduación de los moldes de kj csr lo vamos a hacer de manera personalizada porque todavía no les voy a mostrar cómo hacerlo de manera industrial cada persona dedicada al patronaje tiene una manera distinta de graduar las prendas por ejemplo les mostré en el canal las camisas polo bueno las playeras polo si no las has visto bueno las pondré aquí arriba para que las puedas ver estas prendas bueno yo se las mostré a mis amigos y les gustaron mucho voy a hacer una prenda al tamaño de una persona obviamente ésta no le quedó le voy a hacer algunas variaciones y ésta vendría siendo tal vez la talla mediana esta prenda que yo hice para mí es como talla chica mi complexión es así por la estatura y por cómo soy bueno pues esas son son las medidas lo que yo hice fue tomarle en base a mi prenda porque si se probó mi prenda obviamente me dijo mi amigo que tanto le tenía que sumar algunas partes del cuerpo de la prenda para modificar y hacer otro molde que vendría siendo lo que es la talla este mediana yo tomé varios papeles y puse el molde encima uno donde quepa bastante y sobre lo que vuelvo a hacer el aumento bueno aquí por el tamaño de papel porque yo lo hago en pliegos de papel este de trazo así me venden el pliego no tengo el pliego grandote ya nada más después le agrego aquí lo que son la medida que va a quedar más larga pero quería mostrarles lo engrapé por la orilla que estos moldes quedarán bien bien engrapados y fui marcando solamente punteando el molde original o sea el molde base mío ahí está punteado lo que es el molde esto me va a servir de referencia para los aumentos que le voy a hacer aquí ya tengo anotado por ejemplo va a tener largo total contorno largo de manga el hombro la sisa el escote el cierre y el cuello son las partes principales que conforman esta prenda polo y así es como lo voy a hacer si ustedes quieren hacer algo similar como lo que les estoy mostrando tendrían que contar primero con una base de algún molde por eso les decía con una base de un molde pueden sacar de ahí cualquier tipo de prenda por ejemplo de aquí puedo sacar la sudadera puedo sacar playeras más chicas puedo sacar el chaleco de vestir puedo sacar un montón de cosas porque ya tengo una base referente al tamaño de mi cuerpo bueno una vez que yo ya tomé el papel y tracé lo que es el molde original lo voy a hacer en todo por ejemplo aquí está el delantero aquí está lo que es la espalda ya también está trazado tenemos también lo que son la manga el cuello y el pie de cuello obviamente no le pongo el refuerzo de entretela porque todavía son pruebas pero básicamente esas son las piezas que conforman mi polo que es de la espalda el delantero sería aquí dos pies de cuello dos cuello obviamente también entre tela aquí y entre tela aquí y pues dos mangas izquierda y derecha lo único que voy a hacer es hacer por ejemplo lo que es el largo total les vuelvo a repetir el largo total por el tamaño de papel lo voy a dejar hasta el último al último le agregaré lo que son las dos pulgadas pero por ejemplo aquí en contorno total hay que aumentarle al molde tres octavos recuerden que el molde que yo ya tengo aquí tanto la espalda como cada una de las piezas que conforma la prenda del apolo ya tienen un consumo de un cuarto si ya tienen un consumo de un cuarto aquí está marcado en el molde simplemente le voy a agregar tres octavos y eso aumentará a la prenda una tres octavos sería una pulgada y media lo que aumente el contorno total tanto arriba como abajo ese sería el primer paso aumentar el contorno a tres octavos más solamente en los costados vamos a hacerlo bueno ustedes pueden ver ya le marcamos lo que son los tres octavos al costado de la espalda y también al costado de lo que es el delantero vamos a tachar esta parte de aquí ya tenemos el contorno ahora podemos ponerle largo de la manga pero sólo podemos checar ahorita lo otro sería el contorno del hombro hay que aumentar le a tres cuartos que quiere decir que a esta parte de aquí lo vamos a bajar tres cuartos más y por ejemplo aquí en la sisa vamos a bajarle media pulgada entonces serían tres cuartos hacia acá bajamos la sisa media pulgada y entonces vamos a volver a dibujar otra vez la línea de lo que es esta parte de aquí a ver cómo nos da tanto en el delantero bueno en la espalda como en el delantero bueno ya marcamos lo que es la media pulgada que le vamos a bajar aquí a la sisa ya bajamos también lo que son los tres cuartos pero necesito quitar el molde porque me va a estorbar para poder volver a trazar lo que es esta parte de aquí de esta curva voy a quitar ya el papel ya tengo básicamente lo que es la referencia recuerden a este a este molde le voy a aumentar los tres octavos en los costados le voy a bajar dos pulgadas al molde que esto se lo va a agregar con papel ya al final y solamente le aumente aquí hacia abajo hacia el hombro esta parte de aquí hacia arriba y hacia abajo no la voy a tocar todavía el escote sí pero primero voy a separar el papel para poder marcar esta esta curva bueno vamos a marcar lo que es la línea nueva de la sisa aquí tenemos una parte que bajamos más o menos media pulgada vamos a marcar un poco aquí para tener un descanso en la regla y vamos a matar también un poquito aquí así ahí tenemos un descanso de la regla y también tenemos el descanso en esta parte de aquí vamos a colocar nuestros 6 para ver qué tanto se va a meter en la sisa puede ser más o menos todo este pedazo lo que se va a meter ustedes pueden moverle y ajustarla a como ustedes quieran vamos a vamos a dibujar a ver qué tanto cambia hasta que estén seguros marcan su línea completamente si no están seguros no marcan todavía yo voy a ver primero cómo está aquí creo que se ve bien no se ve mal me gusta me gusta hay una pequeña diferencia esto es a lo que yo les digo algunas personas me comentaban cómo se gradúa una una prenda bueno les vuelvo a repetir va a depender de cada persona y si lo haces de manera amateur si lo haces de manera profesional o si lo haces sobre medida o sobre alguna medida estándar no sé el punto es que no le puedes aumentar a todas las partes del molde porque te va a quedar más grande digo que si te funciona pues está muy bien no yo lo voy a hacer de esta manera así es como aprender ello vamos a marcar ahora sí a la curva me me pareció que quedó bien y esa sería la nueva curva de la nueva curva completa de la sisa donde va a entrar la manga por eso les decía la manga va a ser después porque hay que checar ahora cuánto cambio en medida hay que ver cuánto mide ahora esta parte de aquí en vez de la de acá adentro no que es la de mi molde este es lo de la prenda que me me queda y esa sería la nueva vamos a trazar ahora la curva también en la espalda vamos a hacer lo mismo vamos a marcarle una pequeña línea para descansar la regla ahí está también aquí una pequeña línea y ahora sí vamos a hacer recuerden que estas esta parte de la sisa del delantero queda más adentro y está ligeramente más hacia afuera vamos a ver qué tanto nos cambia la curva aquí vamos a hacer lo mismo a descansar muy bien es importante tomar en cuenta estos puntos a ver si lo puede apreciar bien la cámara vamos a prender la lucecita es importante que la regla vean dónde está descansando ahí porque ahí va a caer lo que es la parte del punto de la de la cosa más de la pluma y también que descanse en esta parte de aquí arriba aquí así que vamos a marcarlo vamos a trazar acomodar muy bien la regla perfecto vamos a trazarlo ya que estamos seguros entonces ahora sí vamos a trazar esto porque todavía falta comprobar que el molde quede y ahí tendríamos formado prácticamente lo que es la curva de la sisa y se puede apreciar bien la la curva continua digo obviamente esto va a encimado déjenlo encima esto iría más o menos así encimado y tendremos lo que es la parte de la cavidad del brazo bueno vamos a hacer la siguiente corrección del molde ya tenemos lo que es el hombro y ya tenemos lo que es el contorno ya también bajamos lo que son la la sisa y ahora viene el escote el escote por ejemplo hay que bajar media pulgada en la parte del delantero que quiere decir que esto de aquí lo vamos a bajar tres cuartos de pulgada yo creo que si lo bajaría bueno los tres cuartos que si los tres cuartos está bien aquí está aquí bajamos aquí tenemos los tres cuartos de pulgada estos son los tres cuartos que se va a bajar obviamente esto de aquí se va a modificar también vamos a subir lo que es la parte del escote de atrás de la espalda subirlo más o menos un cuarto yo creo que tres octavos estará bien vamos a subirlo tres octavos tres octavos aquí y vamos a ir viendo a dónde nos da esta parte de aquí de la curva si podemos trazar esta línea primero vamos a tomar esta de referencia para poder medir ahí tres octavos ahí está aquí tenemos lo que son los tres octavos ahora vamos a hacer lo mismo en lo que es el escote bueno aquí realmente es muy poco lo que está recto bien pero vamos a tomarlo de referencia de todas maneras son tres cuartos esta parte de aquí y vamos a trazar una línea solamente son referencias no tengo mi escuadra y ahora sí vamos a empalmar lo que es esta parte ahora sí vamos a empalmar lo que es el delantero con la espalda para poder trazar la nueva curva del escote y de ahí también sacar lo que sería el aumento del pie de cuello y del cuello por ejemplo aquí van para poder cuadrar hay que darle media pulgada que sería el cuarto de consumo más un cuarto que cruza sería media pulgada vamos a dar aquí también el cuarto de consumo más lo que sería otro cuarto y trazamos una línea ahorita van a ver por qué vamos a atrasar la línea esto mismo lo vamos a hacer en la espalda vamos a trazar la media pulgada cuando se trabaja con pluma la diferencia en los moldes puede ser de un octavo a un 16 cuando se trabaja con plum con lapicero del punto 7 o del 7.0 no sé no me acuerdo bien de otra la medida es casi exacto no porque el trazo de esto es muy delgadito la pluma es muy ancha a la hora de hacer una línea y el lapicero es sumamente delgado entonces el error es menor pero bueno lo estamos haciendo de manera para nosotros de manera personal entonces puede puede haber ciertos errores que son tolerables ahora sí vamos a cuadrar lo que son la sisa y el escote bueno yo le puse un poco de una grapa aquí yo le puse una grapa aquí para poder fijar esta parte todavía no hemos cortado absolutamente nada del papel vamos a también engrapar lo que es el delantero para que no se mueva donde no estorbe vamos a cortarle un poquito del sobrante del papel sin llegar hasta la línea nada más un poco ahí está es muy importante fijarlo para que no se nos mueva ahí está una vez que tenemos el papel ahora sí vamos a poner encima el ya sea el de la espalda en el delantero o el delantero en espalda de esta manera vamos a alinear esta línea punteada del escote y de la sisa bueno del hombro y vamos a llegar solamente hasta la media pulgada por eso es muy importante marcar una línea u otra por ejemplo ahí tenemos ahí está perfecto vamos a para que ustedes puedan ver ahí se alineó lo que es la línea punteada del escote y de lo que es la sisa vean cuánta diferencia hay todavía aquí esto es lo que vamos a quitarle este chipote y vamos a hacer la nueva línea del escote que es de esta parte de arriba abajo del escote del delantero y arriba el escote de la espalda vamos a hacer el trazo si tienen como mané si tienen manera de fijar esto para que no se les mueva háganlo bueno yo estoy utilizando papel podría ponerle jurex pero seguramente se rompería pero aún así lo voy a hacer es permítanme vamos a ponerle un pequeño pedazo de jurex no tanto para que no se rompa el papel y sea fácil quitarlo vamos a a ponerlo a ponerlo otra vez lo que hay queda bien un cachito ahí y otro cachito en la parte de abajo ahí está con eso ya se va a sujetar y haremos lo que es la nueva línea de la sisa y del escote bueno vamos a trazar lo que es la línea que falta recuerden que tenemos que quitarle este chipote si puede tener una pequeña variación pero no tan marcada vamos a doblar este papel para que no nos estorbe para trazar la línea ahí está perfecto y podemos poner lo que es esta regla y ver miren cuánto es la diferencia realmente es casi casi nada nada más será marcar una línea vamos a colocar la regla ahí está bien esto es lo que vamos a corregir esto será una pequeña afinación bueno ya lo hicimos en la sisa obviamente cuando empecé yo a cortar el molde voy a cortar por esta línea y aquí nada me habrá quedado perfectamente bien esto mismo vamos a hacer ahora con el escote pero aquí pues bueno la diferencia es que lleva curva vamos a colocarlo para que lo pueda apreciar bien la cámara creo que ahí está perfecto y vamos a ver qué tanto se mete por ejemplo aquí vamos a vamos a puntear primero la línea más o menos sería todo este pedazo vamos a vean igual aquí entra el descanso de la regla por eso es muy importante trazar alguna especie de escuadra vamos a puntear vamos a ir punteando a ver si nos convence creo que eso es razonable creo que eso es razonable ya que si no estamos a gusto bueno podemos ir abriendo un poquito más el escote podemos ponerlo también al revés de la escuela curva vamos a hacer otro punteo a ver si ahí nos convence un poquito más casi nos dio aquí tendríamos trazando lo que es la espalda y una vez que nos convenza la línea que queremos podemos cerrarlo más creo que sí lo voy a descansar en esta línea y la voy a puntear aquí ahí está entonces quedamos de que esta línea ya no existe y ahora sí voy a trazar la nueva línea del escote vamos a ver como nos nos queda allá ya tenemos fijada lo que es la regla y ahora sí vamos a marcar con la pluma la nueva línea de nuestro escote no sé cuál resultado vaya a tener hasta que arme la prenda por supuesto y les muestre la comparación listo esta es la nueva línea del escote quiero que lo observen también aquí va saliendo la línea aquí va saliendo la línea y ese sería el nuevo escote del apolo bueno otra de las cosas que va a seguir después de haber corregido y afinado lo que es la sisa y el nuevo este la nueva curva del escote es ponerle la línea de a un cuarto de consumo de costura bueno aquí hay a lo mejor y hay muchas líneas que pueden con que puedes confundirse así que si tienen lapicero pues lo van a borrar pero hay que ponerle un cuarto de consumo a lo que es la sisa y el escote midan lo que es toda esta parte de la curva con su cinta métrica o con su escala ya sea que lo hagan en centímetros o en pulgadas yo lo uso en pulgadas pero igual puedo poner la cinta métrica y medirlo en centímetro por ejemplo este escote ahora me mide 9 3 cuartos y la sisa me mide 21 1 cuarto bueno por ejemplo la medida anterior al cuello que yo tenía era de 9 1 octavo 9 3 octavos y ahora tiene 9 3 cuartos por ejemplo la sisa anterior medía 9 5 octavos más 10 7 octavos son 20 pulgadas y media ahora mide 21 pulgadas 1 cuarto también tuvo un aumento por eso es que esas medidas son las que voy a utilizar para hacer la sisa y para hacer el nuevo cuello bueno ya tenemos lo que es la manga también trazada ahí está la manga tenemos lo que es el cuello y tenemos lo que es el pie de cuello lo que vamos a hacer ahora es bueno despegarlas del papel para que nada más nos quede lo que es la pura guía punteada y podamos darle lo que es el aumento que salió en el molde que acabamos de corregir recuerden que a la manga por ejemplo aquí en la manga yo había notado que voy a bajarle bajar lo que es el largo de la manga una pulgada un cuarto de aquí hacia acá va a ser una pulgada un cuarto más vamos a atrasar una pulgada un cuarto lo que significa que esta línea también tiene que bajar por lo menos tres cuartos de pulgada tendrá una cabeza todavía mucho mayor vamos a atrasar una pequeña línea aquí para que esto esté recto recuerden que es para descansar la regla vamos a atrasar la línea que más o menos estaba de este lado por ejemplo aquí tenemos tres pulgadas de aquí hacia arriba tres pulgadas vamos a darle lo mismo para trazar una línea y seguir bajando un poquito más y hagamos esto derecho es complicado es un poquito tardado en hacer este procedimiento porque de cabeza por ejemplo a la manga yo le había dado cinco pulgadas un cuarto la voy a tener que bajar casi a a ver vamos a ver a siete pulgadas yo creo que le voy a dar siete pulgadas o tal vez un poquito menos yo creo que le voy a dar seis pulgadas tres cuartos de cabeza solo le voy a bajar un poquito ahí está vamos a marcarle esta parte de aquí y esto va a depender también de cuánto mida la curva o simplemente puedo hacer la curva más larga y la manga más larga si es que la cabeza quedó bien si es que se limpió bien si no pues igual le puedo dar nada más la mitad no tanto porque si es bastante esto tiene seis pulgadas de cabeza seis pulgadas un cuarto y eso es muchísimo yo creo que nada más le vamos a bajar un cuarto si creo que bajarle lo demás es muchísimo entonces un cuarto va a estar bien vamos a marcarle el cuarto aquí ahora si vamos a marcar esta línea porque esta línea es muy importante y lo que va a hacer que la manga o quede muy pegada o muy separada al cuerpo ahora si tenemos que marcar de este punto de este punto hacia donde nos dé el descanso de la regla que nos dé una sisa de 10 pulgadas 5 octavos ¡Gracias! 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 Bueno ya hicimos lo que es el aumento de la manga pueden ver claramente se aumentó bastante pero bueno esto es parte del molde ahora vamos a hacer lo que es la corrección del cuello y del pie de cuello en base a la nueva medida del escote ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós! ¡Gracias! Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí tenemos lo que ya es el cuello. Respetamos la misma parte de arriba. Aquí está nuestro molde original. Esto es el aumento. Recuerden que el cuello, esta parte de aquí, va pegada arriba. Y esto de aquí del cuello, por ejemplo, aquí tiene el cuarto de consumo. Hasta aquí estaría el final del cuello. Esto tiene que llegar hasta esta parte de aquí del pie del cuello. Vamos a ver si llega. Acá vamos a marcarle también por atrás tres octavos de consumo. Más o menos tendría que llegar a eso. Por ejemplo, yo poniendo lo que es el cuello encima. Vamos moviendo. Vamos a ponerlo un poquito más cerca para que lo aprecie la cámara. Aquí tenemos lo que es el cuello. Y vamos tomando de referencia la curva. Y miren, si llega un ligeramente movido un octavo. Lo que significa que si yo le pongo el consumo de un cuarto, el cuello llegaría a esta parte de aquí. No tan pegado al cierre. Creo que está bien. Puedo aumentarle más o dejarlo así. Pero le voy a dejar así. Y así es como quedaría ya el cuello. El pie de cuello. La manga. Falta cortar lo que es el molde delantero y espalda. Vamos a cortarlo para finalizar el video del día de hoy. Bueno, hemos terminado de hacer lo que es una talla más grande del molde que hice. De manera personalizada. Ya saben, tomando de referencia algunas medidas que pude notar que le faltaban a mi polo para que le quedara a otra persona. Que tal vez sería talla M. Yo soy talla S. Y pues bueno, ya tenemos el molde. Pueden ver parte de lo que es el molde original abajo. Aquí está lo que era mi manga. Bueno, pues aquí quedó la manga ahora. Se ve la diferencia. Cambió un poquito. Más por el largo. El pie de cuello también. El cuello también tuvo un agregado. Y pues bueno, yo les dije que le iba a pegar un poquito de papel para agregarle las dos pulgadas. Ya comprobé que el molde queda bien. Ahí tienen los tres octavos en el costado que sí le van a aumentar. La sisa también se modificó. Se bajó media pulgada. Y se modificó también lo que es el largo del hombro. Bueno, lo bajamos un poquito más. Ahí a casa lo que es el escote del delantero y la espalda. También lo que es la sisa. Y vemos la diferencia entre el delantero y la espalda. También ahí está lo que es la caída del hombro y todo. Bueno, así. Ya nada más les estaré mostrando próximamente las fotos de cómo le queda la prenda a mi amigo. Y pues ustedes van a ver la comparación de la misma Polo. La mía, la de KJCSR. Ahora realizada en una talla más grande. Mostraré las dos fotos de comparación en Instagram. Ya saben, por si quieren seguirme. Canon JCSR. La estaré publicando también en la comunidad de YouTube. Así que estén muy al pendiente. Así que, ok amigos de YouTube. Espero que les haya gustado y servido el video de cómo darle un aumento a los moldes base. para hacerlos una talla más grande. Ya sabes que si te gustó el video, por favor regálame un pulgar arriba. Nada te cuesta y a mí me ayudas muchísimo para seguir creando videos de tu interés. Por favor, hazme saber de qué parte del mundo me estás viendo. Y recuerden, nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós. ¡Gracias!